Hola niños y niñas, les doy la bienvenida a nuestra clase de matemáticas. Para el día de hoy tenemos como meta de aprendizaje, ¿cierto? Reconocer y continuar patrones. Para ello trabajaremos en algunas actividades que a continuación te presentaré. Entonces vamos a dejarle este juego para que podamos repasar y jugar, ¿cierto? con los patrones. Vamos a recordar que los patrones son modelos que se repiten. A ver si recordamos la canción. El patrón es un modelo que se repite, que se repite. Perfecto, muy bien. Podemos practicar la canción en nuestra casa igual. Entonces iniciamos. Vamos, dice aquí. Presionamos en vamos. Y vamos a iniciar nuestro juego. Nos dan dos opciones de juego que uno dice sigue la secuencia y el otro dice hazlo tú. Ustedes van a elegir cualquiera de los dos primeros, ¿cierto? Y luego después que terminen esta actividad con uno, pueden continuar con el otro. El elegir primero sigue la secuencia. Entonces esta actividad me dice que debo observar la secuencia y seleccionar el elemento que continúa. Tenemos aquí, ¿cierto? Manzana roja, manzana verde, manzana roja, manzana verde. Para continuar esta secuencia debo colocar en este espacio, en este círculo, la manzana de color. Muy bien, roja, ¿cierto? Para poder continuar con la secuencia. Vamos a ver el siguiente ejercicio. Me da aquí dos deditos, puño, dos dedos, puño. ¿Cuál será la manito que sigue? Perfecto, muy bien. Dos deditos. Y así, ¿cierto? Tenemos nuestra secuencia completa. Lo vamos a realizar hasta el final, ¿cierto? Repitiendo el patrón, ¿cierto? El patrón que se repite. Cuando terminemos de hacer todas las actividades, vamos a llegar aquí a la última, donde dice, ¿cierto? Elige otro juego. Presionamos elegir otro juego. Y nos vamos donde dice hazlo tú, para que sigamos practicando. Entonces, acá debemos observar el patrón y seleccionar los elementos que hay para continuar. Tenemos que el patrón aquí, vamos a ver, ¿cuál es el patrón? Flor roja, flor celeste, flor roja, flor celeste, flor roja. Y, ¿cuál seguirá? A ver, flor celeste, ¿cierto? Porque el patrón es flor roja y flor celeste. Entonces, después de flor celeste, viene la flor roja pequeña, ¿cierto? Porque aquí teníamos una grande que no tiene nada que ver con esta secuencia. Y así lo vamos a ir haciendo con todas las actividades hasta que lleguemos al final. Esto te va a servir para que tú puedas practicar en tu casa. Volvemos donde dice vuelve al menú. Y si quieres seguir jugando, las veces que tú quieras, lo puedes hacer. Espero que se entretengan mucho jugando en sus casas. Nos vemos pronto. Les mando un beso muy fuerte y muchos cariños. Adiós. Les mando un beso muy fuerte y muchos cariños. Los mando un beso muy fuerte y muchos cariños. Gracias por ver el video.